¡Deténgan a esa mujer! ¡Way! ¡Cógela! ¿Listo para una sorpresa? Hay que detenerle, sabe demasiado. Lleva un emisor, fija su posición. ¡Ahí! ¡Lleva el emisor en el cráneo! Saca esto del estuche y métetelo en la nariz. Tranquilo, no pasa nada. ¡Lo tengo! ¡Lo he perdido! Bienvenidos a Marte. Tienes mucha cara dejándote ver por aquí. Mira quién habla. Desperdicias tu identidad implantando una nueva. Dímelo ya, ¿quién soy, demonio? ¡Es solo holograma! Jun y Taxi les da la bienvenida. ¿Dónde puedo llevarles esta noche? ¡Abróchense los cinturones! Quiero a Clayt vivo para la reimplantación. Esto es por haberme hecho venir a Marte. No irás a matarme. Al fin y al cabo estamos casados. Considéralo un divorcio. Espero que les haya gustado el viaje. ¡Suscríbete!